Trupa pa 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 Pensamos, pensamos y no dejamos de pensar Todo el racismo que hay sobre esta ciudad Todo el racismo que hay sobre esta ciudad Un pensamiento que hay sobre esta ciudad Pensamos, pensamos y no dejamos de pensar Todo el racismo que hay sobre esta ciudad Un pensamiento que hay que buscar el final Gringos, bestizos, negros, blancos Discriminar es algo muy malo Gringos, bestizos, negros, blancos Si somos todos seres humanos Trupa pa 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 Pod maldito racista Vas a pagar, vas a pagar La toda de la justicia Que atravesará cuando se atraviese Vas a pagar, vas a pagar lo que no quieras Vas a pagar lo que te duela Vas a pagar por haber cargado Tanta injusticia que hable en tu sombra Muchos años, 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 años Discriminar es algo muy malo Discriminar es algo muy feo Discriminar es algo muy malo Discriminar es algo muy feo Es algo muy malo Es algo muy feo